¡Eso! 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 Yo, Mari, cantaré por tu adiós Y me quedaré solita Y no sé a quién contarles Y mis sufrimientos y mis penas Y sola yo sé Que sufriré Voy a olvidarte Y sola yo sé Que sufriré Voy a olvidarte ¡Eso! 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 Eso! 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 Miguel M. López Si se ha marchado, para qué buscarlo Y no soy casada, y dicen por envidia Y soy solterita, sin compromiso Que soy solita, y no tengo nadie Y triste volverás, y triste llorar Y sufres engañas, y no soy casada Soy solterita, sin compromiso Que soy solita, y no tengo nadie Elba, 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 elba Eso, internacionalcito Sol Soló, soló Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Todo mantiene el remedio Solo la muerte no tiene Todo mantiene el remedio Solo la muerte no tiene ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! Sol Internacional Soy tu demanda Cero Para ti ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 eso! Internacional Me dicen, me cuentan, que ya tienes otra dueña Me dicen, me cuentan, que ya tienes otra dueña Míralo pues, como me has querido, jamás no ves, como me has amado Me cuidan así, como traicionarlo, como a mí me has traicionado Eso Solo para mi tío Calín, con mucho cariño te encanta Y el lucero, para ti cariño Oye Panchito Ruiz Ey, 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 son Seguimos